Hay un descalabro horrible en Televisión Azteca, que ya no tarda en que explote esta bomba ya, ¿eh? Díganme que sí, han estado jugando mucho con los horarios. Una semana ocupan un horario, otra semana otra, y siento que esto no es favorable para la televisora. No hay una seriedad, pero ¿qué te puedo decir si los que estaban ahí antes eran de Univisión? ¿Y qué pasó con Univisión? Sí, así que ya no tarda un detonante. Lo que mi pregunta es, yo no tengo nada en contra con nadie, ¿qué va a pasar el día que en Venga la Alegría corran desde la producción y a todos los conductores? Hazme la, o sea, quiero preguntarme yo, ¿qué va a pasar en TV Azteca cuando se vayan todos los que están? ¿Qué va a pasar? Buena pregunta, muy buena pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ingrid Coronado va a regresar, Adrián Patiño va a regresar, ¿qué va a pasar con Televisión Azteca? Que viene un descalabro horrible, porque todas las producciones dependen de casi de los mismos productores, y todos los productores que están ya no van a estar. Entonces viene un cambio radical para Televisión Azteca. Yo les voy a decir algo, ¿se acuerdan que en algún momento Pati Chapoy platicó que cuando se llevaron toda la producción de Carmen Armendariz ventaneando se quedó sin producción? Sí, se tambaleó bastante. Así va a estar ventaneando, venga la alegría señores, porque pues de los 20 conductores que tienen nomás se van a quedar 3, 3, 3, 3, 3, 3. Híjole, ¿y quiénes se van a hacer? Pues vamos a ver quién vaya, Anet Kuburu, yo creo que se va a quedar, se va a quedar Patricio Cabez, no, Patricio Borgetti, el Capi. Todos, todos, porque Televisión Azteca va a estar tocando, ya si por sí está tocando números muy bajos, señores, señores. Televisión Azteca se convierte en la tercera televisora, sino que la cuarta, ¿eh? Y ese ya son pagados mayores, ¿eh? Ajá, vienen cambios importantes para Azteca 1, señores, regresan. Y a pesar de que Televisión Azteca está viviendo uno de sus años más difíciles en la historia también, decidimos sumarnos a este gran...